Ya de regreso y como todos los martes, doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias. Más temprano, el autor del libro Engordando la Vaca, Juan Manuel González, hoy nos va a platicar las cinco acciones que te pueden hundir causando una pésima impresión. Juan Manuel González, bienvenido. Buenos días, Humberto, buenos días a todos los auditorios, efectivamente. Hoy vamos a ver qué tipo de acciones te pueden causar una pésima impresión. Ok. Entonces, ya sabes, el programa pasado hablamos un poquito de cosas que no te deben de impactar o impresionar, ¿no? Y hablábamos un poquito también de la apariencia, que sería nuestro primer punto, que la apariencia no es algo que te impacte porque no define el tipo de persona que es, pero para cuestiones de causar una buena impresión, desgraciadamente, juega un papel muy importante, ¿no? O sea, la apariencia que, en el caso, por ejemplo, que también platicábamos de ir a una entrevista de trabajo, que exactamente es la impresión, ¿no? Y me acuerdo que mi abuelita decía que la primera impresión nunca se olvida, ¿no? O sea, desgraciadamente, no define a la persona. Pero así como tenemos, por ejemplo, y puedes ver una fotografía de una persona que está perfectamente inmaculada, vestida con su traje, ¿no? Y dices, ah, no, esta es una persona limpia o higiénica o lo que tú quieras. Y por el otro lado puedes ver a alguien que esté más hipioso, por decirlo, ¿no? Este, con su barba, con el pelo desaliñado, automáticamente dices... No, pero de verdad te digo que yo he visto a una persona a ir a una entrevista de trabajo en sandalias. Entonces, imagínate, ese es el grado de que sí, desgraciadamente no define qué tipo de persona es, pero para ese caso en específico que estás hablando, a veces sí puede ser un factor de decisión, ¿no? Claro. Y ahorita me estoy acordando, por ejemplo, que pocas personas les puedes pasar eso, a menos que los conozcas, por supuesto. Este, me acuerdo que le pasa lo mismo ahorita que dijiste con sandalias a Jorge Campos. Jorge Campos sale en sus entrevistas, el portero, el exportero, en sus entrevistas y en sus narraciones. Puede estar con el saco, con la camisa y con el pantalón, pero siempre tiene sandalias, ¿no? Es algo que es muy común de él y se lo permiten, aunque pelean, me dicen por ahí. Si, ya se ganó un lugar todo, pero como tú dices, ahí es la primera impresión. Es correcto. En el caso de la primera impresión, pues sí, no ayudaría, por ejemplo, en una entrevista de trabajo presentarte, no sé, tal vez desalineado, ¿no? O como dices tú, en el outfit que no corresponde a este tipo de entrevistas de trabajo. No es que tengas que ir, obviamente, trajeado, pero por lo menos tienes que ir alineado, olvídate ya de que si vas bien o vas mal, es cuestión de percepción, pero puede causar una mala impresión, obviamente, ¿no? Y eso, en un caso así, pues en la parte profesional, pues es muy importante, ¿no? Y es muy importante lo que comentaba la vez pasada. No te define la apariencia, pero si estás ya en determinado lugar, más vale fijarse un poquito qué es lo que es mejor. Claro, como hay gente que es un poco percabida, ¿no? Te ha tocado de, oye, es un evento de tal, cómo hay que ir, ¿no? Cuando la invitación no lo especifica, o sea, como que es correcto ir con guayabera, con traje, con camisa manga larga, ¿no? Pues hay una etiqueta, vamos a decirle, de alguna manera que está establecida, pues trata de seguirla para eso, ¿no? Lo mismo que te vas a un evento casual y quieres ir demasiado formal, no aplica, ¿no? Aunque te vayas muy de saco y todo, no aplica. Sí, exactamente, ¿no? Pero bueno, al final, al fin y al cabo, eso podría causar un tipo determinado de una impresión, pero ya en una cuestión de trabajo es algo que te puede afectar en un resultado, ¿no? Para que alguien se defina. Malamente, pero así sucede, ¿no? Esa es la realidad. Lo segundo es, si tienes la calidad de tu trabajo, puede ser algo que te termine de causar eso. ¿Por qué? Porque, pues si tú eres una persona que está acostumbrada a trabajar a unos niveles altos de calidad en su trabajo, no me gusta la palabra calidad porque es una palabra subjetiva, o sea, para nosotros todos puede ser muy diferente que tú digas algo de calidad que es para ti, para ti puede ser una cosa, para mí puede ser otra, pero en términos generales entendemos como que es un mal trabajo, ¿no? O sea, cualquier cosa a la que te dediques, todos conocemos a un mecánico que tiene fama de algo, ¿no? A un doctor que tiene fama de algo, a un abogado, a un contador, ¿no? Este, tiras la piedra y luego escondes la mano, este, pero todos, este, todos tenemos, o sea, alguien o que es conocido en el medio ambiente por eso, ¿no? Y, pues, agraciada o desgraciadamente, pues al final se quedan sin, pues te puedes jugar tu nombre, tu marca, tu trabajo, ¿no? Porque, pues, el negocio, así es, porque la impresión que dejas, pues no es correcta. Entonces, lo que tienes y sobrevives son con clientes nuevos que todavía no te conocen, ¿no? Entonces, pero eso habla de ti, o sea, si vas, la forma en la que presentas algo tan sencillo como un reporte, ¿no? Entonces, yo no me imagino estar presentando o leyendo un reporte con faltas de ortografía, por ejemplo. Podrá ser, entre comillas, muy pesado. La gente se acostumbra o se mal acostumbra a escribir, por ejemplo, en un chat, ¿no? En un WhatsApp se acostumbra a escribir qué con K. Entonces, ese tipo de cositas parece nada, pero cuando escribes mucho en ese tipo de chats informales y agarras estos modismos al rato y estás mandando un correo sin querer, digo sin querer, entre comillas, porque sí sucede, un correo que ya tiene esas adecuaciones, digamos, de adecuaciones, entre comillas, al correo. O sea, tu correo muy formal a la directora o a la productora, este, que estén, y ya estás usando tus ques con K y ese tipo de cuestiones que parecen nada, pero sí están afectando obviamente en la comunicación y obviamente la impresión que dejas, pues, pues no es nada agradable, ¿no? Estar, este, ya haciendo estos traslapes de comunicación escrita, ¿no? Con, con, entre tu, entre tu chat, vamos a llamarle de, de, de WhatsApp con un, con un correo formal, ¿no? O con un comunicado oficial, imagínate, peor. Pudiera ser la, 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 también, la forma de, a veces con los proveedores, puedes preferir que te tarden en entregar más las cosas cuando te entregan productos de calidad y además trabajas con alguien que tiene honradez, ¿no? Sí, 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 ¿no? Bueno, acabas de hacer un punto muy importante, estos proveedores, cuando les haces un pedido y te entregan todo mal, ¿no? O te entregan todo incompleto, así es, ¿no? O no tienen la decencia, por lo menos, de llamarte y decirte, oye, fíjate, no tengo todo el pedido, tengo tal cosa, te la envío, ¿no? Y ya tú decides si sí o si no, pero cada vez que recepcionas algo y comparas con lo que pediste, siempre falta algo, o sobra algo, o no es el modelo que pediste, etcétera, ¿no? Incluso a veces hasta, estás dispuesto a pagar un poco más por el trabajo. Claro, claro. De esa persona, porque sabes que es un trabajo de calidad. Es correcto, es correcto. Y al fin y al cabo es lo que cuenta, ¿no? O sea, lo que estés recibiendo, que no estés perdiendo el tiempo, vamos a decirlo de alguna manera, revisando lo que te están entregando y que además esté mal, el 90 por ciento a veces, ¿no? Es correcto, coincido. Es que ese es como que sería una. La otra, el tercer punto, este sería, por ejemplo, si eres un generador de mala energía, ¿no? Y para los que no creen en ese tipo de cuestiones de generación de energía, vamos a decirles, esos que cuando estás en un lugar son medio sangre pesada, nosotros conocemos como sangres pesadas, pues hay un poquito de generación de mala vibra, porque la persona con la que te dejan al lado, o sea, en una reunión que no conoces, ¿no? Que está al lado de tuyo y de repente, pues por cuestiones de socializar con la persona, tú quieres entablar una comunicación y la comunicación se presta, como que la persona se abre y te diga cosas que tú dices, ¿por qué me está diciendo a mí estas cosas si ni siquiera me conoce o es primera vez que me conoce? Porque sintió una empatía, ¿no? Así es, pero cuando la cosa es de que, bueno, estamos hablando de algo que está muy sensible, está bien, pero cuando has hablado de que le estoy tirando basura a otras personas, ¿no? O sea, no sé, estoy juntas con, y hablo en los dos ámbitos, profesionales y personales, como siempre nos referimos en todo, porque para todo hace clic lo que decimos, tiene que ver con que esta persona se está expresando mal de otra persona, o sea, de su expareja o de un amigo, o peor aún, a veces se lo hace cuando está alguien de la fiesta, ese de vestido rojo, y ni siquiera sabes si puede ser tu pareja de vestido rojo o te llevas muy bien o es tu hermana, no lo sé, ¿no? O sea, como que la imprudencia es algo que pudiera generar un poquito esta situación, ¿no? Entonces hay que ser un poquito más recatado en ese aspecto, pero yo cuando veo una persona que está generando esta, vamos a decir, esta mala vibra, porque no hay otra forma de llamarlo, pues no es una buena impresión cuando dices, oye, si este no me conoce, ya me dijo esto, o sea, imagínate a alguien que conoce todo lo que no le dirá, ¿no? O si te sientas con él para decirle, oye, no vayas a contar esto, pero fíjate que estoy pasando por esta situación, es una situación que realmente sea, este, pues importante y pesada para la persona, y al rato se lo vas a ver, ¿no? Mala vibra hasta en pesimismo, ¿eh? Y fíjate, yo conozco un caso muy... Negatividad. De negatividad de dos personas, una persona muy negativa y una persona muy positiva, se reunieron, se juntaron, hicieron un negocio y al final la persona que era muy positiva cuando volvía a frecuentar a estas personas, ya los dos eran negativos, o sea, ganó. Ganó la negatividad, sí, normalmente esto es como el cáncer, desgraciadamente, perdón que lo diga de esta manera, pero eso es, ¿no? Si te descuidas, te gana, ¿no? Y a veces no te das cuenta y te absorbe automáticamente esa mala energía, por eso hay que estar como que siempre muy alertas a decir, a ver, aquí, si aquí hay mala vibra, lo que hago es o lo quito o me doy la vuelta o yo soy más fuerte, pero no me van a ganar, ¿no? Sí es complicado porque a veces no te das cuenta, ¿no? Y cuando está inconsciente está más cañón, ¿no? Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. El cuarto punto tiene que ver con la cuestión de recepción, cuando eres el que está hablando con una persona, el receptor, ¿no? Esta persona receptor, cuando eres un mal receptor, puedes causar la peor impresión, ¿por qué? Porque eres el típico, el mejor ejemplo que puedo poner es, cuando estás hablando con una persona, independientemente del tema, la persona está o en su celular o viendo muy seguido su reloj, perdón, ¿no? Entonces, su teléfono y las dos cosas, ¿no? Pero ya los que, con los que estás hablando y están interactuando en el teléfono, ya es peor que una refrescada del 10 de mayo, perdón, pero, ¿no? Porque ya es como que una falta de respeto impresionante, ¿no? Sí, aunque luego te digan, te estoy escuchando, ¿eh? Te estoy escuchando. Te escucho, ¿eh? Es típico la frase, te escucho, ¿eh? Y sigue aquí, sí, me imagino que me estás escuchando muy profundo, ¿no? Pero bueno, esa es pésima, la verdad es que hay que tener mucho cuidado. Total falta de respeto. Sí, total, es más solo con estarlo volteando a ver, o sea, no es correcto, ¿no? Entonces hay que como que quitarlo encima. Y por último, que también creo yo que es, este, pues de alguna manera de las más importantes, o la más importante para mí en la lista, por eso lo dejé de último, es el trato que le das a las personas. O sea, si eres una persona que maltrata a las personas, o eres el que podrías conocer como, ay, qué pesado, qué especial, no, no, no. Es tóxico, ¿no? Una persona que está acostumbrada a trabajar, ¿no? Lo ves con una primera salida, ¿no? Estás en una primera salida con una persona y sales y ve cómo se trata a las personas que atienden en el restaurante, pues eso habla mucho, obviamente, de la persona, ¿no? Y ese es, para mí, creo yo, el más importante, que no puede causar una buena impresión. Como una primera salida, alguien que se comporte así, dices, hijo, no creo que haya una segunda salida, sobre todo si tú eres de un carácter totalmente diferente, abierto, ¿no? Y llevadero, social, etcétera. Y no tiene nada que ver con introvertido y extrovertido. Tiene que ver con educación, ¿no? Tiene que ver con cómo trato a las demás personas. A mi alrededor es como, ¿no? Las personas dicen por allá, y me lo aprendí de Maru Medina, esta frase de las personas son, las personas te dicen cómo son. O sea, solo esa frase utilizaba. Las personas te dicen cómo son. Esto que significa que, pues, si estás un poco pendiente de cómo actúa la persona, o cómo se comporta, pues, ahí te está diciendo cómo es esto. Decimos más con nuestras expresiones y nuestras acciones, que con lo que podemos decir. De aquí para afuera sale cualquier cosa. Es correcto. Cualquier cosa. Es correcto. Oama, como siempre, muchísimas gracias. No, hombre, a ti, pero nos vemos la otra semana. Hasta la próxima semana. Nosotros vamos a un corte y ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.